Se han traído en nuestros puntos de vista récord. Ha podido esperar a tu pasión con dead play y récord. Las balotas se han detenido. El número 8 en la primera balota. El número 1 en la segunda balota. El número 8, tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 8-1, 8-7. 81-87 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.